Hola chicas hermosas, ¿cómo están? El día de hoy, espero que estén muy bien, espero que se encuentren súper 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 bien. Bueno, pues les comento que estos vestiditos los encuentran en la página de Shane. De hecho aquí dice Shane, aquí dice Shane, 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 Shane. Ya como que Shane puso su marca en todos los modelitos. Obviamente lo puso como muy sutil, la verdad, mi respeto, pero ahí tiene su marca. El que no lo logre ver, enfóquenlo bien y verán que tiene Shane, 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 por todo, todas las fotos y todas las fotos. Yo pensé que nada más en algunas, pero no, ya en todas le puso su marca. Está bien, está bien. Así para que cuando pregunten dónde está el, dónde, dónde se compra y todo, dónde, ahí lo dice, ahí lo dice. Porque muchas veces no, este, uno pues, con tantos, con tantos mensajes y tantos videos, uno ya no, no puede, este, no logra entrar y cosas así. Entonces ahí lo tiene. Por lo, por lo regular, trato de poner, este, el nombre de donde agarro, pues, prácticamente los modelitos de ropa. De verdad que hay muchísimas páginas, muchas, muchas, muchas páginas de ropa que, este, pues, que están tan bonito. Pues, bueno, chicas, mañana es el día de las mamis. Así que si usted es mamá, muchas felicidades. Dios me la bendiga. Feliz día de las mamitas, de las mamacitas también, ¿verdad? Este, porque hay unas muchachitas que están chiquitas. Jeje, son mamacitas. Este, así que pasenla bonito, chicas. Pásenle un hermoso, pues, día, ¿verdad? Que, que tengan muchos regalitos de sus hijos o de sus esposos. Bueno, mayormente de sus esposos no, porque sus esposos les dan a sus mamás, pero no a las, no a las, este, no a las mujeres, no a sus esposas. No sé, ahí hay un conflicto de, como que, mmm, los hijos, pues, obviamente deben de regalarle a su mamá, ¿verdad? Pero, pues, ahí, ahí, ahí se ve, ahí se verá. Este, pero, pues, bueno. Y ahora los, los hombres, pues, deben de regalarle a sus mamás. Igual las mujeres, cuando es el día del papá, no, lo tienen que regalar al marido. Jeje, jeje, le tienen que regalar a su papá o a su papacito. Mmm. Y es. Así que, muchas felicidades a todas las mamás en su día. Así que, hay que, este, pues, estar felices, tranquilas, no enojarnos, estar, este, pues, en paz con uno mismo, con el hogar, ¿verdad? Con todos. Pues, bueno, mis chicas, muchas felicidades. Eh, y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias!